¡Oh! ¡Está bien! ¡Oh! Hola Guzmancitos, ¿cómo están? ¿Se acuerdan que hace unos videos les había llegado una caja misteriosa a Elisa y a Elizabeth? Pues bueno, ¿se acuerdan que Eliseo también no pudo salir porque eran puras cosas de niñas? Y pues ya le acaba de llegar esta llama, así es que él todavía no sabe, ni las niñas ni nadie ahorita vamos a ver qué hace cuando la vea Hola Pan, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Sí. Pues ¿qué crees? Le tenemos una sorpresa a Eliseo Pan, ¿la quieres ver? Sí, ya la quiero ver. Ahorita la vamos a ver. Pues niñas, ¿se acuerdan de su caja? Que les había llegado una caja a ustedes, una caja misteriosa y que a Eliseo no le llegó nada. Sí. ¿Sí? Pues ¿qué creen? Ya le llegó su paquete a Eli. Aquí está, miren es una llama de Fortnite como la del juego ¿Les gusta? Sí. Le robé a Eli ¿Le robaste a Eli el Xbox? Sí, miren Elizabeth, está a punto de jugar Fortnite también ¿Sí les gusta la llama? Sí. ¿Sí? Pues no le diga nada a Eli, ahorita lo voy a ir a buscar ¿saben dónde está? No. ¿No? Creo que está arriba Está arriba, de verdad, de estar jugando Bueno, pues bueno, ahorita voy a ir a decirle que acaba de llegar su llama de Fortnite Estoy bonita Ahorita nos vemos Bueno, pues vamos a ver a Eliseo y lo más probable es que esté acá jugando bien emocionado jugando Fortnite porque se la pasa todo el día jugando Fortnite Mírenlo, aquí está Hola Eli, ¿cómo estás? Bien ¿Qué estás haciendo? Jugar ¿Qué estás jugando? Fortnite Fortnite ¿Sí? ¿Y si te gusta o no? Sí ¿Cuál es su juego favorito? Fortnite Eh ¿Y también estás viendo a tus amiguitos de Chak Chak? Eh Sí ¿Sí? Órale, pues ¿qué crees? Te tenemos una sorpresa Te llegó un paquete ¿Quieres ir a verlo? ¿Sí? Pausa ahí pues y vente Vamos a verlo Ok Guzmancitos Miren Le vamos a hacer una broma a Eliseo Mamá Tiene escondida la llama Ya miren Saca la llama mamá Ahí está escondida Y ahorita va a bajar Eliseo Y le vamos a decir Eli Ahí debajo está tu Tu paquete que te llegó ¿Sí? A ver qué hace Eli Ya puedes bajar Ahí viene Aquí está tu paquete Mira Llegó desde muy Muy lejos Tu paquete ¿Verdad que sí niñas? Sí ¿Verdad que está bien chido? ¿Verdad que sí te gustó a ti pal? Sí También Bonito Ok A ver ¿Estás listo para abrirlo o no? Pues bueno ¿Te acuerdas que le llegó unas cajas a ella? Si a ti no te había llegado nada Pues ya aquí está tu paquete Aquí está tu caja Para que se te quite lo triste Ajá Para que ya no seas triste ¿Lo quieres abrir? Ok A la de tres Una Una Dos Tres ¿Qué? Es un juguete de pan Y pan No Y pan ya está lista para que se lo avienta Mira Es mi juguete A ver aviéntaselo Allá aviéntalo Correle pan Corre pan Corre 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 Sí Es un juguete de pan Y Pues eso fue lo que te llegó ¿Cómo es? ¿Te gustó? Sí Bonito Sí Ya te puedo decir a jugar Corre Ya vete a jugar Corre No, no es cierto A ver Cierra los ojos Y ahorita vamos a hacer que aparezca algo bien chido aquí Cierra los ojos Cierra los ojos No se vale ver Si ves Pierdes Ok A la de tres los abres ¿Eh? Una Dos Tres Eh Dice Elizabeth que le hicimos una broma Mira Elizabeth está bien emocionada jugando Fortnite ¿Sí te gustó tu regalo? Sí ¿Sí? ¿Quieres que lo hagamos de una vez? Sí ¿Sí? ¿Ustedes lo quieren abrir también? Sí ¿Sí? ¿Pues tú también lo quieres abrir pan? Sí Déjame rasco la oreja ahí Bueno pues lo vamos a abrir Pero antes vamos a ver un video que nos acaban de mandar Que nos acaban de mandar nuestros amiguitos de Chac Chac ¿Lo quieren ver? Sí ¡Hola chicos youtubers! Nosotros somos Chac Chac Lo que más te gusta Y el día de hoy queremos mandarles unos saludos a los Guzmancitos y a todos sus suscriptores donde quiera que estén ¡Hala díaz tú! Hola ¿Qué videos te gustan de los Guzmancitos? A mí me gusta cuando le hicieron la casita pan, cuando un suscriptor le mandó un Xbox, cuando hicieron el video de la alberca ¡Adiós amiguitos! ¡Suscríbanse a nuestro canal! ¡Adiós amiguitos! Bueno Guzmancitos, pues suscríbanse al canal de nuestros amiguitos Chac Chac Ellos también suben videos muy divertidos como los de nosotros, ¿ok? ¡Sí! Bueno, ¿están listos para abrir la llama? ¡Sí! Ok, pero antes de eso, miren La llama trae para colgarse como una piñata Ajá, sí, es que vamos a traer un palo Vamos a traer un palo para que Eli la rompa o la quiera saber normal No, la vamos a romper para que... ¡Sí! ¡Caigan todas las cosas! Ajá, trae todas las... trae un montón de cosas, vas a ver ahorita que le des un palazo ¿No te vas a perder? No, aquí van a caer todas ¿Por qué traigan un palo rápido? Ok, pues bueno, ya tenemos la llama aquí, miren Y Eli ya tiene su palo para darle con la piñata No la vayas a dejar tan fuerte porque le puedes dar un palazo a mamá en la frente Y tampoco porque le puedes dar un palazo al ventilador Ok, ¿están listos? ¡Sí! ¿Sí? A la de tres Una Dos Tres ¡Fuerte, fuerte! ¡Oh! ¡Oh! Cayeron un montón de cosas Vamos a ver si ya salieron Sí, a ver ¡Listo! Traía confeti adentro Y trae muchas bolsas de fornes, mira Son un montonado ¡Sí! ¿Qué te sé? Trae esto A ver, ¿qué es? A ver Pues trae monitos Creo que trae un monito Trae pistolitas Y trae materiales de construcción A ver Vamos a ver ¿Qué es esto? Esto es como Todo lo que puedes encontrar De la llama, ¿verdad? No quiere decir que va a traer todo esto Pero puedes encontrar Picos Armas Mochilas Y otras cosas más Y además los personajes ¿Qué personaje es? ¿Quieres que te salga, Eli? Yo quiero que te salga Rex Rex también es mi skin favorita Ok, vamos Miren, acá están todas las armas también Frencotiradores y todo A ver Eli los va a abrir Porque es su Cajita Ajá Es su caja Ustedes ya abrieron la suya Sí Ajá Sí, a ver Ábrelo pues Niñas Ustedes Háganse para acá, niñas Porque ustedes Ya abrieron su cajita Ya abrieron su caja Ahora toca a Eli Tú también, Panto No puedes estar aquí No es shit Entonces tú sí puedes estar aquí A ver mamá Le va a ayudar Yo le ayudo O ¿saben qué? Vamos a abrir todas las bolsitas Con unas tijeras Sin ver lo que hay adentro Y ya ahorita sacamos todo ¿Está bien? Sí, mejor Ok, Guzmancitos Pues ya abrimos todas las bolsas Miren, todo el confeti Que se le vean las llamas Y ahí está la llamita Eso lo vamos a acomodar En un lugar Muy bonito A lo mejor lo vamos a poner Aquí en el mueble, ¿verdad? Para cada vez que jugamos Fortnite Ahí se vea la llamita Papi Yo le quería pegar No, porque es de Eli Ustedes ya abrieron su caja Ya Ok Abre el que tú quieras Y los vas poniendo aquí Para que los guzmancitos Los vean ¿Qué es ese? A ver, ¿cuál es? ¿Ese cómo se llama? No sé ¿Se llama no sé? Ese es de la temporada Temporada 3 Creo A ver, vamos a ver Cómo se llama ese Ese se llama Rust Lord Es este de aquí A verlo A ver, deja verlo A ver, me viene otro Órale, este yo lo tengo De la temporada 3 A ver, lo vamos a poner aquí A esa casa Yo no se voy a mover ¿Qué es esto? Un moño de mochila A ver, ponle la mochila Esa mochila está bien Vean con ese mono Porque es niño Tiene un mono de mochila Un moño Ey, pan Bájate Te quiere comer todo A ver, vamos a ver Qué más le salió Tienen que salir armas Materiales de construcción Órale A ver Ese es el arma Que todos agarramos siempre M4 No sé cómo se llama Vamos a ponerla aquí ¿Tiene otras mochilas? ¿Tiene otras zapatas? ¿Tiene más mochilas? Sí, sí Sí, trae otra mochila Mira Esa está un Es la mochila del unicornio A ver, vamos a poner aquí Un ladito Es la mochila del unicornio No sé cómo se llama Esa de la llama ¿Tú qué quieres que te salga? ¿Qué arma quieres que te salga? ¿Qué arma quieres que te salga? Es la fama De ráfaga Es legendaria Esta es azul Ajá, esta es azul Y esta es legendaria Ok, vamos a ver ¿Qué arma quieres que te salga? Y pan, pues ahí anda bien atenta todo Pan, a ti no te va a salir nada Tú ni juegas Fortnite O sí juegas Fortnite Cuando nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Sí, la vamos a jugar Cuando ustedes se van a llevar Los niños a la escuela Prende el Xbox Es un lanzagranado Legendario también Está bien chido Ese me lo voy a dejar Vamos a ponerlo aquí también A ver Es un rifle de francotirador Legendario de cerrojo Oh, ese también está chido Este me lo voy a dejar yo Todo me lo voy a dejar yo A ver Ese es el fusil Silenciado, ¿verdad? Oh, está chido también Aquí hay un escat ¿Hay un escat? Sí Uh, pero es Morada Morada Pero está bien Ese también hace mucho daño Yo quería un escat Pues está bien Ya te salió la morada Esa morada La escopeta de corredera Mire, la pan ¿Qué es eso? Es una mochila Oh, esa mochila Sí está chida Sí Sí, a ver Oh, a ver mamá Ponle la mochila a esta A ver cómo se ve Pan, deja de andar Dando vueltas ahí No te llegó nada a ti Oh, mira Eli La que te salió ¿Qué es? Es la de Rex La mochila de Rex Entonces la pongo esta Sí, esta mochila La de Rex A ver A ver, le han salido Una Dos, tres mochilas Una Dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete armas Así Oh, está bien chida Esta mochila Yo la quiero Ay, ¿qué quieres? A ver Son ocho armas Oh, sí Es un fusil de tambor Se le pueden poner aquí las manos A ver, ponle un arma, mamá A ver, ¿qué te salió ahí? ¿Es un graffiti? Ah, sí Tenía que salir un graffiti Ahorita lo armamos Para ver cómo se ve ¿Qué hay ahí, Eli? Otro graffiti ¿Otro graffiti? Sí Oh, es el graffiti De Gigi, creo Ahorita armamos bien los graffitis Para ver cómo son, ¿eh? Un lanzagranada Un lanzar Rockets Sí A ver Es un lanzamisiles Y el legendario, ¿eh? Enfócate No se enfoca Pero es un lanzamisiles Ahí está, menú ¿Aquí me encontré? A ver ¿Ese qué es? Es una ametralladora ligera Esa ya la mandaron al baúl De los recuerdos Oh, por eso sí Pero está chida Esa también era mi arma favorita Porque mataba a todos con esa A ver Y hasta mataba a Thanos Ah, sí Con esa maté a Thanos Una vez Ya me acordé Ahí está Ahí lo merece Un botoncito Está bien chida ¿Ya no hay más? ¿Ya se acabaron todos? Pues a ver Hay que armar los graffitis Yo armo uno aquí A ver Este va así Este va así Este va Así Y este va Así Bueno, más o menos así Ok, Guzmancitos Pues miren Aquí están Todas las cosas Que traía Un lanzagranadas Una M4 Una ametralladora ligera Una FAMAS Un subfusil de tambor Subfusil de licenciado Silenciado Una SCAR Una PAM Y un rifle de francotirador De cerrojo Y aquí Él tiene a este mono Con el lanzamisiles Ay, no me haya tirado No me haya tirado No me haya rompido El teléfono Y aquí Son los graffitis Miren Este es el de Gigi Y este es el de Deriva Y aquí se la llama Toda Destripada Te sacaron Todas las tripas Que traía ¿Estás haciendo un baile ¿O qué? ¿Sí te gustó Tu regalo, Eli? Sí Sí, a ver ¿Qué fue lo que más te gustó? A mí La skin Y las armas La skin Y las armas ¿Cuál de todas las armas Que te salieron Te gustó más? A mí El francotirador El francotirador La SCAR Esta y Granadas Y las misiles ¿Sí? Ahora ¿Y de las mochilas ¿Cuál te gustó más? Esta Y La de Rex Sí, a mí La que más me gustó Fue la de Rex La verdad Es la más bonita De todas A ustedes Guzmancitos Escriban en los comentarios ¿Cuál fue el arma Que más les gustó? ¿Cuál fue la mochila Que más les gustó? Y en general ¿Qué fue lo que más Les gustó de la llama? De los grafitis ¿Cuál te gustó más, Eli? Este Es el de Gigi Pues bueno Guzmancitos Vamos a dejar el video Hasta aquí Esperamos que les haya gustado Muchísimo Y si les gusta Denle like También les recordamos Que se suscriben al canal De nuestros amiguitos De Chak Chak Y nos vemos En el próximo video Adiós Chak 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 Chak